Muy buen día mis amigos y amigas, bienvenidos a Ross. Es fin de semana y andamos aquí visitando una de nuestras tiendas favoritas. Ya la conocen ustedes. Vean, vamos a empezar hoy en el día. Ya empezamos mal en este día. Vamos a empezar hoy aquí en las bolsas y empezamos con esta Aldo de 37 dólares. Vean nada más la belleza de bolsita. Trae su correa para hacerse crossbody. Es así y así muy hermosa la bolsita. Enseguidita está esta que es vegana. La chiclecita se acaba de comprar una así, pero crossbody. Le gustó muchísimo. 25 dólares por esta solamente. Tiene cierre en la parte de arriba y trae su correa para hacerse crossbody. Esta que resalta tanto. Es de la marca Kies por 43 dólares. Trae su monedero para colgarse aquí en la correa. Muy hermosa. O se puede colgar también aquí. Pero a mí me gustaría más a la mitad de la correa. Está bellísima. Me encanta. Creo que me la voy a llevar. Desde que la miré, algo me atrajo de ella. Los colores tan bellos que tiene. Ya ven que este color se está usando muchísimo ahorita. Ok, aquí abajo seguimos con más Aldo de 38 dólares. Estas de atrás también están muy bonitas. Son de la marca Deluxeity Los Ángeles. Trae la correa para hacerse crossbody. Me encantan los handles. Y donde la puedo colgar para mirar el precio. Aquí esta es de 28 dólares. Súper baratísima. Están llegando más de la marca Tommy. Como que se pararon de traerlas unos digitales, pero otra vez están llegando. Esta no trae el precio. Náutica de 16 dólares. Que es así, con cierre en la parte de arriba. Vean estas camuflajeadas. ¿Qué son? Son de 13 dólares. Y es una bolsita así nada más. Vamos a ver adentro. Trae su correa para hacerse crossbody. Trae una P y una S ahí. Y el interior es rojo. Aquí tienen unas cuantas pequeñitas de la marca Yes. 38 dólares. Y vean esta. Marca Aldo. Se siente pesadita. Y se siente pesadita por las cadenas. Su cadena o su correa es así. Es una cadena nada más. Y de adentro es así nada más. Pero amigas, está pesadita la bolsa. El precio es de 28 dólares. Y luego tenemos Bebé en la parte trasera. 17 dólares por esta. Estas Tommy han estado llegando bastante. Bueno, esta es así. De 20 dólares. Y luego tienen la que es como esponjadita. O de esponja. 21 dólares. Y luego tienen la que va alargadita así. Esta. Creo que ya la habíamos mirado en un video anterior. Pero el precio es de 22 dólares. Así que la tienen así o así. En mochilitas. No se mira mucha que sea diferente. Como esta ya se las enseñé de la marca Juicy Couture. Y era de... Creo que les voy a dar el precio también. Bueno, esto lo tiene. 30 dólares. Tamaño grande. Aquí tienen 10. En 40. Y son un verde olivo. Y steam madden. De... 33 dólares. Están estos que están llegando aquí. Una de un unicornio. Y la otra parece que es un gatito. Para nuestras nenitas. 15 dólares por esta. Y parece que... Esta que está en la parte trasera. Que es así. Esta es de 11 dólares. Qué bonita es, ¿verdad? Para las princesitas. Y... A ver. Bebé. De solamente 13. Que es así. Mucha bolsita de esta. 10 dólares por cada una. Este es multi sack. En 15... No, 14 dólares. Vean esta belleza. De la marca TKNY. Trae esto incluido. En solamente 50 dólares. Cierra en la parte de arriba. Dos compartimentos a los lados. Está bella. Ok. Nos brincamos a los zapatos. Y empezamos con estos aquí. De la marca esta. Si se alcanza a mirar ahí. Solamente 18 dólares. Vean nada más. Peluchines bien bonitos. Y aquí están otros. Misma marca. En 18. Nine West. Vean el detalle del zapatito. En 28 dólares. Estos son en tamaño 6. Aquí tienen ya unos rebajados. De 28 a 20 dólares. Y la marca es Vandolini. Vean. Vean nada más. Bien peludos. 26 dólares por estos. Original eran de 37. Y están en tamaño 5 y medio. Aquí tenemos estos Nine West. 30 dólares. Y Blowfish en 19. Botitas súper brillositas. 27 por ellas. Son marca Clips. Y vean. Está llegando mucho Adidas. 40 dólares por estos. Que son así. Son tamaño 6. Y Adidas. Como les digo. Adidas con dorado. Adidas con ese color salmón. Les digo que muchísimas. Estos son de Bear Paw. Y son de solamente. No tienen el precio. Nos vamos a quedar con las ganas. Aquí están estos taconcitos. 22 dólares de la marca Impo. Muy bellos. Unos flats en 18 dólares. En Report. Y tenemos aquí Vands. Vean nada más estos colores. Nada más que lo malo. Que ya les anduve buscando precios. Y no se los encuentro por ninguna parte. Quiero preguntar. A ver cuánto. En cuánto salen. Estos se me hicieron bellos. Marca US Polo. 20 dólares. Tamaño 8 y medio. Pero ven. Qué combinación de colores. Igual estos. En 8 y medio. De 17 dólares. Y la marca es Via Rosa. Estoy mirando mucho estos. que son de Jones of New York. Por 26 dólares. Y los tienen parece que en todos los tamaños. En zapatos en 7 y medio. Parece que tienen estos. de la marca Puma. Y los tienen los colores. 35 dólares por ellos. Pero vean los colores que tienen alrededor. Están bonitos. Me encantan. Y me encanta que están súper altos para nosotras las chaparritas. Y cómodos. Aparte de bonitos. Están cómodos. Ya ven que Puma es súper cómoda también. Sperry. En 28 dólares. En rosaditos. Están muy bellos. Y vean estos. 43 dólares. De la marca Reba. Están totalmente diferentes. Me están encantando. Todos los zapatos que están trayendo aquí en estos días. Al parecer todavía están trayendo chanclas aquí a Ross. Mis amigas. Bueno. Y pantuflitas. Estas son de Disney Princess. Oh. Vean. En un moradito hermoso. Son de 12 dólares. Y son así. Buenas vibras. Es lo que dice ahí. Oh no. Princess Vibes. Vibras de princesa. Me encanta el color. También estoy mirando que llegaron muchas de estas. De la marca Champion. El rosadito. 20 dólares por estas. Y vean estas que están totalmente diferentes. A lo que estamos acostumbrados a mirar de puma. Floreaditas. En tamaño 10. Por 17 dólares. Están bonitas ¿verdad? Les digo que tienen en todos los tamaños. Vean estas pumas también. Me encanta lo que es diferente. Que no es lo usual que nos mandan de colores sólidos. 14 dólares por estas. En tamaño 5. Vean estas otras. También de 17 dólares. En tamaño 6. Creo que son las únicas que tienen. Enseguida tenemos los calcetines. Vean. Betsy Johnson Halloweenos. De 7 dólares. Y son 10 pares. Adidas lo que estamos acostumbrados a ver. 9 dólares por 6 pares. Y parece como que llegaron. Ah vean estos cozy socks también. Súper calientitos para el frío. No se van a resbalar mis amigas. En 6 dólares por estos. Y aquí tienen TK&Y todo en negro. 10 dólares. Y TK&Y. Hay bastante así. Un poquito alto de aquí. Y es de 10 dólares por 6 pares. Y los tienen así también en blanco. Que viene siendo este. Por el mismo precio de 10 dólares. En suétercitos tenemos estos que acabaron de llegar. De la marca TK&Y. 22 dólares por estos. Es así. Precio original de ellos era de 70 dólares. Vean así es la manguita de la parte de abajo. Tiene su bandera ahí en la manga. Creo que nada más. Suétercitos. Madison Gray. En 11 dólares. Me encanta el corte que tiene ahí. La misma cosa. Y aquí está este otro de 89 Madison. 15 dólares. La manguita es así. Tela calientita en la parte de arriba. 16 dólares Jessica Simpson. Vean qué bonito. Están bellos. La misma cosa. Tienen mucho repetido. Vean este. Me encanta mis amigas. De la marca Michael Kors. Lo tienen en tamaño mediano. 30 dólares. Es un suétercito pero ligerito. Y en la parte de aquí está dorado. Me encanta. Como que yo quiero. Nada más que lo malo que en el trabajo no nos dejan usar así con las marcas en frente. No entiendo por qué. Pero creo que si nos dejaran se venderían mucho más. Me voy a llevar unos cuantos. Están pero muy bonitos. Y creo que los voy a desafiar y me voy a llevar uno. Es que están tan bellos. Me encantaron. A ver si lo encuentro en grande. Ok. Lo encuentro en chico. Dos medianos. Y a ver si encuentro grande. Ajá. Los encontré en todos los tamaños. Pocas veces me encantan las cosas. Así que tienen el símbolo de. O la marca en tamaño grande. Pero estos me encantaron. Perfectos. Como para la temporada de navidad. Donde se usa mucho el dorado. ¿Verdad? Y para otras ocasiones también. Muy bonitos. Ok. Seguimos mirando suétercitos. 15 dólares por este. Estos. Vean qué belleza. Bañados en piedritas. Y es de 15 dólares. En amarillo mostaza. También 13 dólares. Vean en rojo. Uy. Me encanta. Este es de 15 dólares. En rosadito. No. También hermoso. Y este detallito aquí en los hombros. Muy sexy. 15 dólares por él. 17 dólares por este saquito. Y 22 dólares por este. Vean nada más cuántas bellezas. Aquí nos podemos quedar todo el día mirando suétercitos. 15 por este. Pero no tiene manga. Y nosotros somos bien friolentas. Estos me encantaron. Este es de 33 dólares. De la marca. A ver. ¿Qué marca es? Mis amigas. No se le puede mirar. Creo que aquí tiene el papelito. Max Sport. Pero vean. Larguísimos. Si yo estuviera más alta. Me compraba uno. Pero no me va a quedar. Se van a mirar así. Vean. Qué sexy. Nada más. Me encantan. Bueno mis amigas. Creo que aquí las dejo. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Cuídense mucho. Nos miramos mañana. Ok. Ya saben que si quieren algo de aquí. Ordenen. Y mañana venimos a buscar. Adiós. 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 Adiós.